Las familias nicaragüenses y de otros países ahora tendrán la oportunidad de montar todas sus celebraciones en un solo lugar. Se trata de Centro de Eventos Motastepe, el cual cuenta con piscinas para adultos y niños, servicio de restaurante con amplio menú y un bar. No es lo mismo tener una piscina exclusiva para niños, con las medidas adecuadas para un niño por la seguridad. También tenemos la piscina grande semiolímpica, que es una piscina bastante grande para adultos y contamos también con un guarda, con un salvavidas, que siempre está al pendiente de la seguridad de las personas. Es un espacio súper relajado. Cabe mencionar que tenemos una seguridad perimetral muy buena, tenemos guardas de seguridad en cada una de las esquinas de las entradas de nuestro Centro de Eventos y un parqueo suficientemente amplio para alojar cualquier cantidad de vehículos. Este lugar abrió sus puertas recientemente y tiene paquetes diseñados para eventos infantiles y de adultos. Además, precios para estadías por día, para el disfrute de la piscina y espacios que ofrece este sitio, ya sea para este verano o en cualquier temporada del año. Tenemos las sopas los domingos. Contamos con, por ejemplo, nuestra entrada del day pass por medio de la parrillada, todos los domingos, que cuesta 450 córdoba. Eso incluye bebidas no alcohólicas, incluye una parrillada que, si te podés dar cuenta, es por lo menos con capacidad para dos personas. Si adquirís el day pass de la parrillada, automáticamente vos tenés acceso a la piscina todo el día, no necesitas pagar por la piscina. Ahora, si solo querés venir por la piscina, te cuesta 200 córdobas adultos, 100 niños. Este centro recreativo promete ser además un club para clientes frecuentes, por lo que pronto contarán con tarjetas de membresía. Puedes comprar por X precio para tres meses y tenés derecho a venir las veces que te dé la gana, ¿verdad? Y la otra que va a ser para seis meses. No tenemos el precio establecido ahorita, pero próximamente en las redes sociales, que también aparecemos como Centro de Eventos Motastepes en Facebook e Instagram. El Centro de Eventos Motastepes está habilitado de martes a domingos, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Se localiza en Reparto San Juan, frente a Plaza La Biblia. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin. ¡Gracias!